¡Hola! ¡Buenos días! Chicas, miren cómo amaneció mi casa hoy, miren, 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 miren. Una cosa bella, es lo único que hay en mi sala hoy, esa cosa está preciosa. Mi casa amaneció hoy, he hecho un desastre, miren, miren, todo está, yo no sé qué pasó aquí anoche, aquí nadie bebió ayer, no sé, miren cómo yo tengo mi águil lleno de cosas que voy a hacer. De verdad, de verdad, de verdad, no sé ni cómo empezar con este reguero que yo tengo aquí, pero tendré que empezar, ¿verdad?, porque si uno no empieza, como les digo, si uno no empieza, nunca se termina lo que hay. So, ese arbolito blanco me fascina, hay uno de los más que me gusta. Si ustedes me dicen a mí qué es lo más que te gusta de todo lo que tienes de Navidad, de todo, de todo, de todo, de todo, yo les diría este nacimiento porque tiene años y años conmigo, ya eso es, oh, my goodness. Ah, este arbolito de Navidad que lo traje en ella de Washington, este arbolito, me gusta también. Bien, este otro nacimiento, y me gustan mis venaditos. Anteriormente hubiese dicho, este es algo de madera, pero ya este, este ya se llevó el precio. A Dios le quité un sign, si tiene otro todavía. Miren la mesa como está de polvo. Yo, yo, honestamente, no sé qué pasó. Yo sí le puedo decir que yo me acosté a dormir y esta mañana se levantó temprano mi nieto y mi esposo y se pusieron a ver el juego de Argentina, que gracias a Dios ganó, estoy happy por eso. Y de ahí en fuera, ¿qué ellos hicieron? Yo no sé. Hay gente que me ha dicho, pero qué grande es tu árbol porque tú dices que es chiquito, tu árbol es grandísimo. Depende cómo lo coja. Aquí se puede ver, si empiezo así, de abajo para arriba, se puede ver un árbol como de sequía. Pero no, mi árbol es de cuatro. Yo lo estoy cuatro pies. So, estoy pensando ahora que cuando empecé a grabar este video, yo dije, buenos días, ¿verdad? Este es lo que arrematar. Este es lo que arrematar porque ya pasó los buenos días hace un buen, buen, buen tiempo. Ok, so, voy a ir un momentito. Miren cómo están los zapatos en el piso. Esto, todo eso. No sé si yo les había enseñado estos cuadritos, yo los hice el año pasado. Me encantan, pero a este, a este se le cayó el cubito de abajo que teníamos así. Se le cayó, eso tengo que pegárselo. Cuando pegue ahorita la, prenda la máquina, la máquina, me pega la pistola caliente. Entonces, so, tengo que hacer eso. So, además, tengo que buscar unos pine cones que necesito. Miren, yo tengo esto aquí, me regaló mi hija y mi nieto. Me regalaron esto para almacenar mi craft. Pero, con todo y con esto, no me da, no me da, no me da. So, estoy buscando pine cones. A ver, aquí no tengo pine cones. Pero no tengo pine cones. Aquí, aquí lo que tengo son todos los moldes para lo de, como le llaman, moldes para lo de resina. Miren, miren, estas copas que hice para boda, para madura. Miren que bella. Esta es la de ella. Y esta es la de él. Este se me encanta. Me encanta, me encanta. Pero, lo que estoy buscando es pine cones. Pine cones, pine cones. Estos son los transfers. Eso, bien. Y le voy a poner unos lagos para saber lo que tengo adentro aquí. Ajá. Llegué, llegué, llegué. Y sí que me traje. Pine cones, pine cones, pine cones. Pine cones. Y en medio pine cones. Maybe here. Maybe here. Bueno, entonces. Tengo pine cones. Porque no es posible. Que yo no tengo pine cones. Ok. Yo sé que tengo. Definitivamente, yo sé que tengo pine cones. Miren las lucecitas que las estaba buscando. Ay. No sé. Yo tengo bolsas. Yo espero no haberlas guardado. Porque yo cogí. Hice como dos cajas. Y metí un montón de supply. Y yo quiero pine cones. Pero quiero pine cones pequeños. Porque grandes tengo ahí. Tengo grandes. Pero no. Aquí yo tengo unos grandes. Que traje de Washington. Miren. Estos son larguitos. De casa de mi hija. De la pan. Abajo. Había. Para encontrar. Y estos son largos. Usualmente. Lo que hay aquí. Son como redonditos. Pero. Voy a hacer estos también. Bien. Entonces. Yo tengo aquí. Oh. Déjenme ver. Miren. Es que en mi casa todo es craft. Miren. Aquí yo tengo hasta la máquina de coser. Pinturas. Esto aquí son. Casi todo lo que hay. Ahí es de resina. Y tarcha. Y cosas así. Todo, todo, todo. De resina. Ellos tienen que estar mirándome. Y riéndose. Los pancos. A ver si consigo algo aquí. Ok. Se me salió esta cinta de aquí. Con la parte de las cintas. Más cintas. Imagino. Aquí tengo piedras. Y esto no me abre bien. Me molesta que esto me pase. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ok. No. Aquí. Esta es la gaveta de los regueros. O sea que siempre los fregaderos. Uno tiene una gaveta que siempre es un desastre. So. Esa. Esta es. Aquí hay de todo y para todo. Aquí. Ja. Ok. Vamos a ver si aquí. No encuentro algo. No sé si. Voy a poner una flor. Es que voy a hacer un invento hoy. Y necesito. Una tijerita aquí. Una tijerita. Una tijerita. Por favor. Que parezca una tijerita aquí. Necesito una flor de otra. So. Voy a hacer un experimento hoy. Ustedes van a ser testigos de mi experimento. So. Quiero ver qué materiales funciona. Lo que voy a hacer. Y. Necesito poner. Organizar todo esto. De verdad. Organizar todo esto. Porque ya yo. Lo que tengo es una locura total. Y esto es lo que está aquí. Si van al Londres. Déjenme enseñarles un momentito mi Londres. No se asusten por favor. Porque es que estoy moviendo cosas para Navidad. Moviendo cosas aquí. Moviendo cosas para allá. Este Londres. Yo lo necesito organizar. Este Londres. Quiero. No sé cómo realmente lo voy a organizar. Pero de que lo tengo que organizar. Lo tengo que organizar. Tengo. Muchas cosas. Y cosas bien lindas. Que tengo. Para poner. Pero de verdad. Que reguero que tengo. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Ay Dios. Pero yo les digo que voy a enseñar. Y después miro para otro lado. Miren. Ahí tengo parte de decoraciones. Ahí tengo canastas con cosas. Para hacer crack. Aquí. Mira dónde está. Mira dónde está el árbol. Porque ya no me gusta el árbol. Y lo quiero esbaratar. Aquí. Todo esto son decoraciones. Cosas que he hecho. Y cosas que tengo para hacer. Aquí tengo bandejas. Y cosas también que he hecho. Allá tengo bases. Allá abajo. Tengo más bases. Más cosas para hacer. Un reguero que ustedes no tienen ni idea. Miren. Cómo está el reguero. Esto es tissue paper. Todo esto es tissue paper. Tissue paper. Diferente de tissue paper. Y aquí. Ven cómo tengo cosas ahí adentro. Es increíble la cantidad de cosas que hay aquí. Y acá. Todavía sigue. No para. Todavía sigue. Tengo esas cosas trepadas. Aquí tengo esto. Aquí tengo dos canastas más. Honestamente. Tengo. Muchas cosas en este laundry. Sé que lo puedo poner bien bonito. Sé que lo puedo organizar. So. Para esto necesito un día. Maybe dos. No, no. Un día. Esto yo lo organizo rápido. Esto aquí. Yo lo organizo rápido. Que sé que a veces estoy a la prisa. Y cojo una cosa. Y como hacen los muchachos. So. Así lo hago yo también. So. Este es el laundry. ¿Ve dónde está el? ¿Cómo le digo? El calendario de apesto. Este cuadro a mí me encanta. Que yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice. Completito. Completito. Lo hice. Yo tengo tantos cuadros que yo he hecho. Que no. No he mandado. Miren. Es que estas dos cajas que están aquí. Ya están ready para mandarlas por correo. Esos candeladros. Yo también los hice. Estos grandotes. Este arreglo. Cada vez que mi esposo pasa. Le lleva. No sé. Hay espacio en cantidad. Pero él se lo lleva enredado. Ahora no. Bueno. Ya las voy a dejar. Ya le. Le hice un. Le enseñé a los regueros. La casa como la tengo de regar. So. Me voy a ponerla a recogerla. Pasar el paño. Sacar el porbo. Organizar los muebles. Eso yo lo hago rápido. Después paso un buen basquión. Y después barro. Y paso. Un buen mapo. Y ya después veremos con lo que sigue. Ok. Eso entonces las voy a dejar. Hablamos luego. Cuídense. Papá. Y ya. Y ya. Sallasse.